...de viento alcanzan los 80 kilómetros por hora. El avión de Spanair intenta aterrizar. Escuchen el fundido del viento. El Airbus 320 pesa 72.000 toneladas con 150 pasajeros. Parece moverse a merced del viento. Pero no, el piloto está haciendo una maniobra de libro que le permite aterrizar con un viento cruzado de 80 kilómetros por hora.